Hola compañeros, es un gusto saludarlos. Les voy a platicar un poquito al respecto de la actividad de recuperación que hemos implementado en la secundaria 72 Presidente Juárez, con la finalidad de apoyar a nuestros alumnos que se encuentran en rezago o que por alguna razón pues no tenemos información suficiente para poderlos evaluar en el segundo periodo. Es importante tomar en cuenta que estos alumnos seguramente no estuvieron en contacto con alguno o varios de sus docentes y es por ello que ahora pues no tenemos manera de ponerles una calificación o de asentarles un numerito ahí en la boleta. Al no estar en contacto con nosotros obviamente no realizaron ninguna de las actividades, no estuvieron en las clases en línea ni nada por el estilo y bueno nada menos en lo que respecta a mi materia de artes trabajamos alrededor de 15 actividades en el segundo trimestre y sería como difícil que yo ahora le pida a este alumno que busca integrarse nuevamente a las actividades académicas que bueno para ponerle yo la calificación me tenga que sacar esas 15 actividades y eso si le sumamos que no es seguramente no es la única materia en la que se encuentra con esa situación si no sé dos tres cuatro materias sumémosle es el número de actividades por materia sería prácticamente imposible que el alumno pueda ponerse al corriente. Luego entonces llegamos a la conclusión de que para facilitarle también la la reincorporación a la escuela estos estudiantes tendrán que hacer un único proyecto independientemente del número de asignaturas en donde se encuentran en riesgo y este será válido pues para todas las materias no es un único producto y de lo que les voy a hablar precisamente es del diseño de este producto el cual están entregando estos chicos pues bien para poder diseñar este producto tomamos en cuenta dos dos elementos importantes el primero que tiene que ser un proyecto transversal sí porque si va a valer para varias materias tenemos que te darle el enfoque precisamente de todas las asignaturas y como segundo punto a considerar es importante que el estudiante entienda fácilmente lo que debe de hacer así que vamos a facilitarle tanto la comunicación como los procesos de entrega recepción del mismo producto para el diseño de este producto bueno nos vamos un poquito a una actividad que ya llevábamos haciendo en clases presenciales la cual seguramente ustedes ya conocerán por su nombre se llama la feria de las culturas pero en esta ocasión bueno en parte si es facilitarle pero también tuvimos la visita de tres artistas rusas si las cuales dieron un concierto en la escuela y por lo tanto bueno tomemos este concierto como referencia para que los estudiantes bueno se interesen también en las actividades que estamos haciendo así que la feria de las culturas de este año será solamente de un país rusia si y este producto de alguna manera que van a entregar los alumnos en riesgo estará empatado con este proyecto de la feria de las culturas de este 2021 luego entonces llegamos a la conclusión de que para facilitarle también la la reincorporación a la escuela el estos estos estudiantes tendrán que hacer un único proyecto independientemente del número de asignaturas en donde se encuentran en riesgo ya el producto que van a entregar lo que están entregando si es una revista la cual nosotros ya da previamente ya estructuramos de acuerdo a las materias y cada academia hizo o eligió un tema para la para un artículo que el chico va a desarrollar y con esos artículos pueden integrar la revista completa si así el chico ya está realizando una revista con solamente seis artículos que van de alguna manera ligados a los aprendizajes esperados de las asignaturas de cada grado si esta revista bueno ya les digo ya la estructuramos nosotros con con una guía de instrucciones la cual contempla también el índice de en donde van puntualizados cada uno de estos artículos y se la hicimos llegar a los chicos a través de sus tutores sabemos que muchas veces algunos alumnos podrán tener más o menor contacto con algún maestro pero el autor normalmente si tiene contacto con todos y cada uno de esos estudiantes así que a través del tutor se ha listo llegar esta hoja de instrucciones y de igual manera la vía de regreso para el proyecto cada estudiante que realiza su revista va a tener que devolverle el producto al tutor y a su vez el tutor bueno cada uno de nosotros tenemos como ciertos grupos de whatsapp del grupo al que atendemos entonces estaremos compartiendo esos productos en ese grupo de whatsapp y así cada docente digamos si el x alumno o fulanito o fulanita están tuvieron problemas con mi asignatura y está ahí su revista yo la voy a jalar la voy a revisar y vamos a generar la alimentación pertinente no pero en este caso ya el proceso es básicamente por una sola línea de comunicación tutor estudiante estudiante torno estamos de alguna manera vaya asegurando de que el alumno entienda claramente lo que tiene que hacer si de manera concreta con la hoja de instrucciones y se le facilite tanto la entrega y recepción de su actividad por otra parte el hecho de que se está reintegrando o entendemos que el alumno se está reintegrando a las actividades académicas pues bueno ahorita nosotros estamos revisando toda esta parte de rusia y bueno no solamente le sirve así para recuperar la calificación del segundo trimestre con los aprendizajes del segundo trimestre pero también sabe de lo que estamos hablando actualmente en la escuela si ya no llega como como nuevo a la clase sin saber de qué se trata lo que estemos haciendo y lo ponemos al corriente con lo que estamos llevando actualmente vale espero que esto que esta estrategia les sirva de algo que le explicación haya sido clara ojalá y pues bueno si tenemos alguna duda comentario o si gustan mayor información o detalles sobre esta estrategia de recuperación y puedo apoyarles bueno con todo gusto les dejo mi contacto normalmente me encuentran en messenger con texto rápido si este gilberto hayden perfil o fanpage que el que gusten gilberto hayden y estoy para servir pero en el coque autant de polo de madrid verdadería se es sólo me envió la locura que el azúcar porrón de madrid marina de madrid marina mucho más en polo de madrid marina desde madrid marina sus sagas ¡Suscríbete al canal!